Marquito, vení a ayudar a la mami a elegir una de estas polleras. ¿Y esta? Ah, esa sí, ¿viste? Vos tenés buen gusto. ¿Quién te vio vestido así? No tenés vergüenza. No quiero verte nunca más así. Rematalo. ¡Dale! ¿Vos dejaste abierto? No. Otros te cobrarían por los animales perdidos. Y no los podrías pagar. Los chicos no pueden hacer más de lo que hacen. Para que entre acá gente armada, peligrosa. ¡Dale! 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 ¿Qué va a tener un novio? Esa escienda con todo ¿Y qué sabés vos? Por lo menos estuvo con alguien ¿Y vos con quién estuviste? ¿Qué va a tener un novio?